Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha TV, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas. Comenzamos con la información deportiva. El volante ofensivo Andrés Chicaiza es nuevo jugador de Deportivo Garcilaso de Perú. Según informa el presidente de Guayaquil City, Hernán Mendoza, que Miguel Parrales tiene oferta del fútbol del exterior. También mencionó que si se llega a concretar algo sería fuera de nuestro país. El jugador Steven Plaza jugará en Guayaquil City, solamente falta la firma del jugador para que se ponga la camiseta del equipo ciudadano. El presidente de MLEV, José Pilegui, habló sobre la renovación de Diego García y mencionó que está prácticamente cerrado con el jugador. Al revés, Diego está lo más animoso, hemos hablado con él la semana pasada varias veces, prácticamente está cerrado el acuerdo con su representante y sobre todo es un jugador que le gusta mucho al cuerpo técnico. Barcelona tiene listo su 11 para enfrentar a Estudiantes de la Plata en el partido de Ida por los Playoffs de la Copa Sudamericana con sorpresa en su alineación, ya que tal parece que no van de titular Damián Díaz ni Carlos Rodríguez. Estos serían el 11 del equipo amarillo. En el arco, Javier Burray. En la defensa, Pedro Pablo Perlaza. Josué Quiñones. Lucas Sosa. Segundo, Porto Carrero. En el medio campo, Irá. Fernando Gaibor. Leonay Sousa. De extremo, Janel Corozot. Fidel Martínez. Y en la delantera, Francisco Firiseuski y Jonathan Bauman. El City Group habría presentado una oferta por Ajen Obandot. Barcelona tiene a un gran jugador de 17 años, Ajen Obandot, ya que se ha podido conocer en las últimas horas que City Group ha realizado una oferta al equipo amarillo. Barcelona ya está evaluando la propuesta de aceptarla. Se quedaría con el jugador hasta que cumpla 18 años. El City Group tiene en sus filas equipos como el Manchester City de Inglaterra, Troyes AC de Francia, Bahía de Brasil, Palermo de Italia y Girona de España. El defensa central de 18 años, Joan Castaño, es nuevo jugador de Barcelona Sporting Club. El central llega por seis meses. Llega procedente de las inferiores del Rayo Vallecano de España. El central Brian Caicedo vuelve a Barcelona Sporting Club, ya que en el año 2021 tuvo su paso por el equipo amarillo. Caicedo llegan a préstamo por seis meses y también ya están inscritos en la lista de buena fe para la Copa Sudamericana. Se acercan las elecciones presidenciales en Barcelona Sporting Club el 2 de septiembre, donde conoceremos cuál será la nueva directiva del equipo amarillo. Rafael Verduga, candidato a la presidencia de Barcelona, se refirió a tema de marketing, cómo luchar contra la piratería y qué actividades se podrían implementar para atraer la atención del hincha. Respecto a cómo evitar que sigan vendiendo artículos pirateados del ídolo, Verduga mencionó, es un tema de hablar con las autoridades. A Barcelona no le corresponde, no podemos cerrar establecimientos, a nosotros nos correspondería hacer la gestión, es un tema complicado, pero algo le podríamos hacer un impacto al menos y que año a año se elimine. También manifestó, el modelo actual no es sostenible, no se respetan presupuestos, el presidente decide contratar jugadores que vienen a ganar sueldos de México o contratan jugadores de un equipo que están parados. También mencionó acerca de la prudencia de contratar a un DT en este momento, ya que en las últimas horas sonó el nombre de Miguel Ángel Ramírez, pero no pudo resolver su salida con el Sporting Gijón, por lo tanto no vendrá al equipo amarillo. Porque hemos aprendido mucho sobre el manejo financiero de la institución, cuando eres director simplemente no ves ciertas cosas en el día a día de Barcelona, cuando eres vicepresidente financiero las ves, tienes que obviamente revisar los flujos, creo que hicimos un aporte importante especialmente durante la pandemia para que el equipo lograra sostener sus nóminas al día, creo que toda esta experiencia de contacto no solo a la interna, no solo de deudas, no solo de acreedores, sino también con el área comercial, con el área de marketing, con oficiantes para negociaciones de contratos, creo que es una experiencia muy enriquecedora. Por otro lado, como me preguntas cómo lo califico, creería yo que por primera vez en la historia en Barcelona tenemos balances al día, tenemos información financiera presentada a tiempo, información financiera auditada, que ha llegado a los socios de manera, digamos, con la debida anticipación ante las asambleas, informes financieros que han sido aprobados por los socios, entonces yo realmente me siento satisfecho de lo que hemos logrado, creo que el socio así lo ha percibido y digamos contento por esa parte. ¿Cómo manejar la parte de la deuda y al mismo tiempo lograr armar una plantilla competitiva? Sí, bueno, básicamente nosotros en este tema debemos ser ordenados, siempre manejar un orden, siempre generar superávit, nosotros planteamos un superávit no menor a entre 2 y 3 millones de dólares por año, con lo cual la deuda debería bajar unos 12 millones de dólares en los 4 años de nuestro periodo, eso es lo que nosotros planteamos, sin dejar de lado la importancia de inversión en infraestructura, que queremos plantear una construcción de un centro de alto rendimiento para, especialmente para formativas, para que tener las canchas suficientes y eso lo estamos planteando con una operación de crédito a largo plazo, esa no puede ser una operación de crédito a un año o a dos años, sino a largo plazo aprobada por la masa societaria de Barcelona, convocaríamos a una asamblea para poder arrancar con la construcción de este centro de alto rendimiento y tener las suficientes canchas para nuestras formativas. Nosotros estamos manejando un modelo diferente en cuanto a la gestión deportiva, ese es el planteamiento nuestro, un modelo diferente en la gestión deportiva, no manejar el modelo actual en el cual el presidente lleva al jugador, el presidente decide, el directorio se le informa simplemente la contratación o renovación de jugadores, muchas veces con contratos que exceden los presupuestos y después le toca a la parte financiera simplemente ir y resolver y cuando esto pasa el problema es que genera o déficit anual o genera superávit muy pequeño. Nosotros estamos claros en que debemos ser ordenados, por eso estamos planteando este modelo en el cual tengamos una dirección deportiva y que esta dirección deportiva esté por sobre todas las operaciones deportivas del club y este director deportivo que vamos a contratar. ¿Quién sería el encargado en este caso? ¿Quién sería el encargado de usted ganar como director deportivo? Lo vamos a presentar, en los próximos días lo vamos a presentar, no te puedo decir que tenemos cerrado el tema del director deportivo, es un tema que está en proceso de selección y cuando seleccionemos al director deportivo lo presentaremos y la idea es que ese director deportivo es el que escoja o por lo menos seleccione de 20 o de 30 candidatos mañana un cuerpo técnico y lleve tres carpetas seleccionadas al directorio y el directorio pueda escoger, no sea ese director deportivo que él mismo lleva, él mismo analiza, él mismo contrata, él mismo firma el contrato y después el directorio se entera. Nosotros queremos un modelo diferente, con una estructura, esta estructura debe tener scouting nacional, scouting internacional, neurociencia, departamento médico, cuerpo técnico, formativa, sigamos, toda una base y que además tiene que contar con infraestructura. Bueno amigos, eso es todo por hoy, si quieren estar al tanto de toda la información deportiva, suscríbete en La Cancha TV.